Este jueves sostuvieron una reunión de trabajo el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el director de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, en la Ciudad de México. El mandatario veracruzano señaló que los convenios con Liconza favorecen la actividad comercial y la producción de leche que beneficia a los ganaderos. En ese sentido, Duarte de Ochoa dijo que trabajando coordinadamente con el gobierno federal, Veracruz se convertirá en la segunda potencia productora de leche del país. A partir de este acuerdo, este esfuerzo conjunto que hace el gobierno de la república a través de Liconza y el gobierno del estado, impulsa acciones para que nuestros productores de leche, nuestros ganaderos veracruzanos puedan entregar su leche, la leche que se produce en Veracruz, en los centros de acopio y a su vez se pueda entregar a Liconza y Liconza compre esta leche a precios muy, muy favorables para la economía de los productores lecheros de Veracruz. El Ejecutivo destacó que esta es una política con sentido social, ya que se están ampliando el número de beneficiarios a través de Liconza y se está apoyando la planta productora veracruzana, para lo cual se construyen nuevos centros de acopio que abarcan el norte, el centro y sur de la entidad. Por su parte, el director general de Liconza, Ramírez Pugaleiva, dijo que este año se duplicará la compra de leche en Veracruz y con ello fortalecer la economía del sector lechero. 40 millones de litros anuales, que prácticamente son alrededor de 110, 120 millones de pesos al año. Finalmente, Duarte de Ochoa dijo que se implementarán mecanismos que faciliten la instalación de ordeñadoras y redes en frío que mejoren los procesos de calidad. Gracias. 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 Gracias.